¡Ah que es bueno mi bote! ¡Me encanta! Y la crema es una pasada. Si queréis ver cómo he hecho mi cremita, mirad el siguiente vídeo y os lo explico paso a paso. Hoy os voy a enseñar cómo hacer vuestra propia crema para una piel con apne, con manchas y con imperfecciones. Y lo primero que vais a necesitar es el aceite de coco, que el aceite de coco tiene varias propiedades, entre cuales antimicrobianos, antioxidantes, antibacterianos y también calmantes. Es una forma natural de evitar la sequedad y la descamación de vuestra piel. También calma vuestra piel y se penetra en profundidad, se absorbe de una forma muy rápida y comienza de forma inmediata a reducir la inflamación del acné. Es una fuente rica en vitamina E que te garantiza el funcionamiento de las glándulas de sebo y evita la obstrucción de estas glándulas. Entonces es un ingrediente muy importante en nuestra crema. Bueno, el segundo ingrediente que necesitamos para nuestra crema es el gel de aloe vera. Este gel ayuda a secar los granos y evita que las bacterias contagien otras zonas de nuestro cuerpo, cura la piel infectada, reduce el hinchazón e inflamación del acné y es un antibiótico natural. Muy importante a la hora de comprar el producto que dentro de los ingredientes aparezca la palabra alcohol. En caso que no aparece, poner dos o tres gotitas de alcohol puro de 96 grados que seguramente lo tenéis en vuestra casa. Este gel es muy importante en nuestra crema porque ayuda a que nuestro tejido se cicatriza más rápido. El siguiente ingrediente que necesitamos es la aspirina que es un excelente aliado para combatir el acné. Tiene un efecto antiinflamatorio que ayuda a disminuir el acné. También tiene propiedades e ingredientes que ayuda a aclarar y limpiar la piel. Disminuye las manchas y las rojeces. Y el igual que el aloe vera, tiene un efecto cicatrizante que ayuda a reparar cualquier lesión externa por el acné. Luego el siguiente producto que necesitamos es el aceite de árbol de té que es una excelente alternativa para deshacerte de los granitos. Tiene propiedades desinfectantes y suavizantes y evita la aparición de granos y espinillas. Se puede utilizar también aparte como con un bastoncillo y poner encima del grano y dejarlo toda la noche y vais a ver cómo desaparece el grano. En caso que tenéis una piel muy grasa, os recomiendo de poner también tres gotitas de aceite de caléndula porque este aceite en concreto controla el exceso de grasa. Luego el siguiente ingrediente es la leche protectora hidratante de factor 30 o 50, depende de la sensibilidad de vuestra piel. Este ingrediente lo tenéis que incluir en vuestra crema si la vais a utilizar durante el día también. Si la utilizáis solo por la noche, evitar este paso y no hace falta meter este ingrediente. Y luego vamos a utilizar un tarro que yo lo tengo del potito de mi bebé que he ido personalizando un poco la tapa y después de prepararlo pues lo voy a meterlo todo en este tarrito que veis que es de un tamaño medio y lo voy a mantener guardado ahí para utilizarlo cada día. Pues vamos allá, vamos a empezar. Necesitamos un vaso más grande donde vamos a mezclar el producto y nuestra cremita, un vaso pequeñito donde vamos a diluir las aspirinas que necesitamos para la crema, una cuchara grande y una cucharadita pequeñita para medir las cantidades de cada ingrediente. Cogemos el vaso pequeñito y ponemos dos, tres gotitas de agua. Si no tenéis agua oxigenada podéis poner agua normal, no importa. Es importante diluir las aspirinas. Metemos dentro del vaso dos aspirinas y las mezclamos bien hasta que se deshacen. Yo la voy a dejar un poco del lado hasta que se van deshaciendo y voy a empezar a preparar en el otro vaso nuestra crema. Pues vamos allá. Cogemos el vaso y la cuchara grande y necesitamos coger dos cucharas de aceite de coco. Cogemos el vaso y la cuchara grande Lo mezclamos hasta que se ablande el aceite porque yo lo he tenido en la nevera entonces es un poquito más duro. Y una vez lo tenemos ablandado ponemos el siguiente ingrediente que es el gel de aloe vera y de este gel necesitamos poner cuatro cucharaditas. Lo mezclamos todo bien para que se vaya homogenizando Luego vamos a poner el siguiente ingrediente que es una cucharadita de aceite de árbol de té El aceite de árbol de té tiene un olor muy fuerte entonces si vais a ver que no aguantáis este olor poner solo al principio tres gotitas pero no dejéis de poner este ingrediente porque es muy importante para nuestra piel con problemas. Lo mezclamos todo bien hasta que se vaya homogenizando y luego cogemos las aspirinas que ya como podéis ver están desechas y las metemos dentro de nuestra cremita Mezclamos todo bien Luego cogemos la leche hidratante protectora que en este caso yo lo tengo de factor 30 y ponemos una cucharadita dentro de nuestra crema Como veis lo estamos mezclando pero todavía nuestra crema no está muy homogenizada Entonces lo que voy a hacer es meterla en el microondas 20 segundos para que se funden todos los ingredientes Ya lo tenemos todo fundido Ahora lo metemos dentro del tarro Ahora lo metemos dentro de la nevera para que nuestra crema coja solidez y la tenemos ahí una hora Ya tenemos la cremita como veis está mucha más sólida Vamos a probar la textura No os preocupéis si la veis muy aceitosa porque una vez la ponéis en vuestra piel se va a fundir y se va a absorber muy rápido y no os va a dejar una sensación grasienta Esto sí, poner poco producto porque será suficiente para cubrir e hidratar vuestra piel Se fundirá enseguida y la vais a ver muy nutrida Os aseguro que os va a encantar la sensación que os deja Bueno, he personalizado un poco más la tapa he puesto una rosa roja encima para dar un toque más femenino y que se note que es mi crema especial Bueno, habéis visto como hago la cremita Esto es lo que yo me pongo día y noche después de poner el tratamiento para el acné Voy a hacer un nuevo vídeo donde voy a explicar y voy a compartir con vosotros mi experiencia con la lucha contra el acné todos los productos que he probado y los productos que estoy actualmente utilizando De momento todavía estoy en la etapa de curación Nada más tenga los resultados deseados prometo compartir con vosotros todos los productos que yo estoy utilizando actualmente y que me han dado los resultados que yo he necesitado Espero que mi experiencia os sirva de ayuda a todos los que estáis luchando contra el acné, manchas o rojeces Os voy a dejar abajo la receta completa de la crema todos los productos que he utilizado y las páginas web donde las podéis pedir sin ningún problema Un beso grande y os espero en un siguiente vídeo Adiós